hola chicos y chicas espero se encuentren bien aquí voy a hacer un videito de una petición porque tengo tiempo en las mañanas un poquito pero estamos para ayudarnos un poquito yo no soy profesional pero mi amiguita me pidió de cómo podía hacer las velocidades en los vídeos en este caso vamos a hacerlo rapidito ya sabemos cómo abrir nuestro programa este programa yo no lo he bajado lo tiene la misma computadora este es el el windows live movie maker ok entonces yo ya lo tengo aquí abierto para no hacer el vídeo más largo ya tengo un pedazo de una de una grabación que yo tengo entonces ya sabemos todas cómo ponerlo ahí todo lo demás ok yo ya tengo listo este videíto tiene vamos a poner la versión normal para enseñarte de lo que tú me estás pidiendo mira este es la página normal principal pero si tú te quieres ir a las velocidades como me estabas diciendo bueno esta es la página principal ok mira todo lo que vas a editar ok en editar pues te va a salir acá las velocidades entonces este programa de acá te presenta todas estas velocidades de acá usualmente uno lo que más agarra es el 2 o el 4 cuando lo quieres hacer rápido pero recuerda no hay el 3 no hay el 3.4 no hay el 2.5 perdón 4 no es así como tú ves acá es 0.5 todo el punto 5 o punto 25 son ya más lenta la revolución ahora te voy a dar un ejemplo rápido porque no quiero hacer el vídeo muy largo entonces lo normal es el 1 esto es lo que lo que lo que te lo que te manda el normal vídeo a revolución normal que lo voy a poner ahorita no se escucha nada se escucha la bulla de lo que estoy grabando mira escucha ahora mira este vídeo es de un minuto 12 segundos ok si le cambiamos a la velocidad de 2 vamos a poner ahí velocidad de 2 va a ser 36 segundos ahora si le ponemos a 4 va a ser a 18 segundos ok va a ser más rápido y se corta más el vídeo ahora recuerda que aquí no tenemos el 1.5 o punto 25 como lo tenemos acá ya cuando reducimos a puntos ya es la velocidad vamos a hacer vamos a ponerle usualmente yo grabo a veces mis vídeos con el número 3 ok mira tenemos 18 segundos pero mi vídeo normal es un minuto 12 vamos a ver con la revolución le vamos a poner el número 3 ok mira cuánto va a reducir la velocidad del vídeo 24 segundos no se ve mal se ve bien se ve lo que estás haciendo y bueno espera en esta parte me hayas entendido ahora vamos a ir a cortar vídeos en este caso pues vamos a ponerlo en versión normal al 1 y mira cuando hay una parte al menos yo hago esto a veces a veces mira esta parte de acá estoy demorando mucho enseñando la uña pero mira acá en esta parte de aquí estoy haciendo el pétalo pero al agarrar la segundo pétalo me estoy demorando mucho entiende al corregir y todo esa parte hay veces se convierte en un minuto porque tú estás con tu tiempo y haciendo entonces lo que hacemos es parar en el en el preciso de que yo estoy ahí haciendo el pétalo ahí ahí paro porque recuerda que lo estoy limpiando el pincel y todo entonces quiero cortar esa parte voy a apretar al costado el segundo botoncito ahí lo pongo con el segundo botón me va a salir esta paginita entonces no me voy a escribir aquí mira lo que pasa lo presiono y corto entonces todo esto de acá que de repente quiera yo poner de nuevo poner este la segunda perlita que ahorita lo voy a poner para que tú lo veas donde yo ya comienzo a poner la segunda perlita ahí lo voy a cortar y voy a sacar esa parte voy a adelantar un poco de repente la segunda perla comienza aquí creo que ahí todavía sigo con la primera vamos a ver aquí acá exactamente ahí está la segunda perla y está aquí porque justo da ahí mira es cuando pongo la segunda perlita pero como yo no quiero todo esto que se demora mucho ya quiero que que se vea específico para no ser el vídeo muy largo acá agarro de nuevo con el segundo botón del mouse y qué hago presionó a un clic ahí mismo y voy a salir y ahí está cortado esta parte que yo no quiero y qué es lo que voy a hacer agarro esta parte le hago un clic a esta parte que voy a eliminar y haces un clic y me voy aquí a home le hago de nuevo el clip a estar segura y lo remuevo mira mira va a desaparecer ahí esa parte que yo no quiero viste entonces voy a poner la velocidad de de esto y de este para que tú veas la diferencia voy a ponerle 3 y mira lo que se va a ver ahí ya está con 3 pruebas mira lo que se redució y acá también lo quiero poner a 3 a 3 los dos las dos partes están a 3 ok hago aquí yo esto ya está a 3 ya está corrida 3 ahora mira lo que lo como se va a ver el vídeo se ha reducido a 15 segundos en corrida número 3 me está bien porque si se puede ver y mira ahí está la primera perla recuerda que yo corte entonces ya ya en la segunda perlita para no ser el vídeo muy largo y así sucesivamente puedes jugar con con tus vídeos cortando partes que tú creas que está muy largo que te demoraste entonces esa parte de cortar sacar eso remover y sigue continuando tu vídeo donde donde tú quieres que comience o sea o que siga continuando es así de fácil esta es la velocidad y acá la puedes buscar en editar y acá de nuevo te vas a home y así es el mismo proceso que pues ya has visto en el vídeo anterior esta parte solamente es para jugar o poner las velocidades que tú quieres espero que te haya gustado este vídeo y bueno lo comparto contigo contigo con mucho cariño y espero que te ayude te cuidas y se cuidan muchas bendiciones nos vemos